Perdón, que estaba viendo la tele por la muerte de este... ¿Del periodista Claudio Iturra? Periodista, sí. Qué terrible, ¿eh? Paro cardíaco. Sí, al parecer, esa es la información que se tiene hasta ahora, que habría sido un infarto. Tiene 43 años tenía, o un hombre bien joven. Así que vamos a seguir informando de los detalles. Efectivamente, hemos tenido un montón de programas que se han tomado como el área cultural, entre comillas, cultural de los canales de televisión. Y bueno, Claudio Iturra era uno de ellos que tenía este programa en Canal 13 Cable, que además, como que detrás de esto hay una agencia de viajes, ¿no? Entonces mucha gente viajó con él, que tiene que ver con vivir experiencias. Vivir experiencias distintas, de tratar de ser un turista que experimenta lo más cercano posible a lo que vive la persona nativa de un lugar. Son distintas formas de mirar el turismo, ¿no? No es un turismo como lo teníamos entendido. Bueno, es una noticia que va a estar todo el día desarrollándose sobre la muerte del periodista Claudio Iturra. Bien, sigamos. Yo quería plantearles un tema que no...